Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en otro video más. El día de hoy tenemos este pastel precioso terminado de los pájaros del espacio. Aquí ya metí un tutorial de cómo hacer esta figura que sería este, el pájaro del espacio del hielo, y quedó pendiente este. Es similar, es similar de la forma que lo trabajas. Nada más mirando la foto puedes tener este terminado aquí. Por falta de tiempo, ya la verdad no tuve nada de tiempo para hacerlo, el tutorial. Pues aquí se los estoy enseñando terminado, la verdad ando saturadísima de trabajo, así de que, pues se los enseño de esta manera, ¿ok? El pájaro terminado, para que ustedes se den una idea, aquí está este pastel ya terminado, ¿verdad? De los pájaros del espacio. Me pidieron estos dos personajes, que son los que más le gustan al niño, así de que por eso estoy haciendo estos dos personajes para este pastel. Es de fondant, tengo mi tutorial aquí en mi canal, búsquenlo. Y los pájaros están hechos con el propio fondant que tengo aquí en mi tutorial, lo hago goma de pasta. También tengo el tutorial aquí, búsquenlo y pues ojalá, pues, les sirva mucho como a mí me ha servido. Aquí, mira, aquí están los resultados. ¿Se acuerdan cuando hice el pájaro? Tengo el tutorial aquí, cuando hice el pájaro, el de hielo. Yo me agarré de esta figura, más o menos, aquí lo tengo, este. Ahora, para hacer este, sería, pues, más o menos el mismo, vaya, el mismo proceso, nada más en diferente estilo, pero más o menos es lo mismo, el fondant con goma de pasta. Mira, sería este, más o menos. ¿Ok? Yo me agarré de una fotografía que es lo más fácil que puedes hacer. Agarrate una fotografía o, por ejemplo, en este caso, tú te puedes unir ahí ya con este pastel aquí. Tú, ¿verdad? Puedes, decir, pausar la computadora y poder, este, copiarlo. Decir, ¿verdad? Más o menos verle los detalles. Entonces, está, no está difícil, está fácil, la verdad, está fácil hacerlo y no te tardan más que como 30 minutos. Ya teniendo tu fondant hecho, tu goma de pasta hecho, pues ya, es más fácil, la verdad, ¿sí? Este es el pastel, es, el de abajo es chocolate mezclado, lo corté por mitad, que la mitad se cuenta de chocolate y vainilla. Está este relleno con queso crema y este de arriba es de chocolate completo. Este de aquí no es pastel, este es para cuando ya termina la fiesta y todo, esta figura, esta parte de aquí de arriba la van a quitar y se van a quedar con las figuras como recuerdo, vaya, para tenerlo en el cuarto de niño, como recuerdo. Es muy bonito eso, cuando haces tus figuras, le pones algo, por ejemplo, algo así y nada más cuando van a partir pastel, levantan esta parte de aquí y ya, se lo pueden quedar de recuerdo y muy, muy bonito. Y pasa el tiempo y tú te quedas con tus figuras. Así es de que, pues miren, les muestro una vez más aquí para que vean más o menos el estilo, ojalá y les guste y me comenten qué piensan. Ok, si les gustó, ya saben, pues háganle like, suscríbanse y pues aquí estamos. Mira, estos son estrellitas de la cortadora de la Wilton, con los cortadores de estrellas, sería con la mediano. Y pues este listón azul, este que tengo aquí es listón azul, es lo que le estoy poniendo ahí. Y está muy fácil, ojalá y de veras se animen a hacer algo así y me comenten cómo les fue y pues ya saben, si les gustó, pues háganle like. Ojalá, suscríbanse y pues mil, mil gracias y aquí están estos dos personajes tan bonitos que son los pájaros del espacio. Y como les digo, ustedes se pueden agarrar de una, lo que es una fotografía, por ejemplo, como esta, decir, y pueden hacer esto. Les digo, no es perfecto, pero sabes que está muy bonito y pues llama mucho la atención, más de los niños, que es lo que mucho, mucho les gusta esto. Ok, y los no tan niños, así es de que, pues ojalá y les guste, ya saben. Nos estamos viendo, estamos en otro video más, así es de que ya saben, suscríbanse y si se han suscrito, mil, mil gracias y pues háganle like, ok, si les gustó. Muchas gracias, que estén bien, adiós.